El señor ministro de Relaciones Exteriores, señor director de la Academia Diplomática del Perú, ex cancilleres de nuestro país, embajadores, embajadoras, miembros del cuerpo diplomático, amigas y amigos todos, me complace mucho poder compartir con ustedes esta ceremonia que pone en relieve la importancia histórica de una de nuestras primeras instituciones republicanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el profesionalismo de nuestro servicio diplomático, que hoy ve en una nueva generación de jóvenes peruanas y peruanos, juramentar como funcionarios públicos, renovando así su compromiso con nuestro país. Al subrayar el importante rol que cumple la Academia Diplomática, no puedo dejar de resaltar la figura y trayectoria del embajador Javier Pérez de Cuellar, demócrata a carta cabal, secretario general de las Naciones Unidas, así como de ilustres embajadores y personalidades que han dado prestigio a esta institución a lo largo de su historia. Queridos jóvenes, ustedes se incorporan oficialmente al servicio diplomático en un momento particular en el escenario internacional. Las recientes protestas sociales en varios países de la región han puesto en evidencia la fragilidad de muchas realidades que se consideraban sólidas, pero sobre todo nos han alertado sobre la necesidad de resolver de una vez por todas problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción que afectan a nuestros ciudadanos. En el plano mundial vivimos una etapa de grandes cambios. La desaceleración económica, la guerra comercial entre las principales potencias, la incertidumbre del Brexit, el surgimiento de una ciudadanía cada vez más informada y crítica, las migraciones masivas, el cambio climático, están modificando el mapa político y la agenda de prioridades del planeta. Este complejo escenario demanda de los diplomáticos mayor atención y análisis sobre los desafíos que debemos enfrentar, siempre con visión de Estado, a fin de alcanzar mayores beneficios para nuestra población y afianzar la imagen y la presencia del Perú en el mundo. Hoy, como nunca antes, estamos obligados a redoblar esfuerzos de diálogo y de participación constructiva para encontrar soluciones multilaterales a los problemas globales. Amplia y variada ha sido este año nuestra agenda internacional y donde la Cancillería ha cumplido un papel destacado. Recibimos los gabinetes binacionales de Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, fortaleciendo así nuestra integración con políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en especial de las zonas de frontera. Recibimos también en Lima las cumbres presidenciales de la comunidad andina, celebrando sus 50 años en el mes de mayo. Y de la Alianza del Pacífico, un espacio de integración muy importante. En ambas citas coincidimos en la necesidad de que estos espacios definan beneficios directos a pequeñas y medianas empresas y también a nuestros connacionales. Entre las diversas reuniones que hemos tenido también está el encuentro de los países amazónicos en Leticia para coordinar acciones frente a la emergencia que afrontamos por los incendios que afectaron nuestra Amazonía, como también a la acelerada deforestación que sufre nuestra selva. Este año culminamos nuestro periodo como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde desempeñamos un papel constructivo y reconocido por la comunidad internacional. Del mismo modo, en septiembre participamos en la Asamblea General, dando allí el mensaje firme de un país que lucha frontalmente contra la corrupción, respetando profundamente las reglas democráticas, abierto y promotor de la inversión privada, y plenamente responsable con los compromisos internacionales, en especial en áreas sensibles como el cambio climático. Sobre la base de nuestro firme compromiso en la lucha contra la corrupción, propusimos convocar a una Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas que se llevará a cabo durante el primer semestre del próximo año 2021. El objetivo es adoptar una declaración política orientada a la acción para fortalecer el compromiso y coordinación de todos los países contra este flagelo, que según datos del Foro Económico Mundial, genera pérdidas de hasta el 5% del PBI mundial. Estamos seguros que esa Asamblea será un paso importante en la lucha contra la corrupción. La actual situación regional, compleja y marcada por una fuerte polarización, nos impone la necesidad de buscar caminos para construir consensos y puentes entre los países miembros. El próximo año queremos que la voz y la presencia del Perú sean más activas en el escenario internacional. Estamos volviendo a ocupar un lugar importante en la región y en el mundo. Contamos para ello con el profesionalismo y la entrega de una institución seria, sólida, con prestigio y reconocimiento internacional, como es la Cancillería de la República. Porque ustedes actúan respaldados por una larga tradición de valores y principios que caracterizan a nuestra nación. Señoras y señores, a poco menos de dos años de la conmemoración del Bicentenario de nuestra República y de este Ministerio, celebro que se reafirme el compromiso y la renovación de una institución con jóvenes capaces y comprometidos con el Perú. Destaco también que han decidido llamar a su promoción Carmela Aguilar, mujer cusqueña, quechualblante, quien fue la primera embajadora mujer del servicio diplomático. Eso es especialmente importante para mi gobierno, que busca seguir avanzando en la paridad de género y que reconoce la diversidad cultural del Perú como un eje de sus políticas. Felicito nuevamente a los nuevos terceros secretarios y espero que la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, continúe formando diplomáticos íntegros, competentes y especialmente comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.